He entendido que había dos jujeños, o sea, no tengo con precisión el origen de todos, pero sí creo que había algo de 10 provincias aproximadamente representados en ese contingente, dos de Jujuy, tengo entendido, y bueno, lamentablemente hemos perdido 42 efectivos, 42 familias que quedaron heridas, dolidas, en lo más profundo. Para nosotros mismos como gendarmes, o yo que estuve en el lugar, fue muy doloroso todo, desde el momento del accidente hasta la recuperación de los cuerpos, el traslado, doloroso la recepción de los cuerpos y féretro por parte de los familiares, el responso, la misa, hoy mismo tenemos todavía parte de lo que es el velatorio con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, la gobernadora, o sea, a este, verdaderamente, a esta desgracia que enlutó, como usted dice, al país, el poder político no fue ajeno a este dolor. Nosotros recibimos el apoyo inmediato, incondicional de la provincia de Salta, si bien el hecho ocurrió en Rosario de la Frontera, donde, digamos, tenía mayor responsabilidad en el caso de la presencia o asistencia, pero al mismo tiempo la provincia de Tucumán con el grupo de rescate llegó al lugar, la provincia de Santiago del Estero, siendo nosotros todos prestados servicio en Santiago del Estero, la unidad más grande de gendarmería en Santiago del Estero. Todos se unieron a ayudarnos a tratar de mitigar el dolor, pero, bueno, la gendarmería sigue, aquí estamos, y los servicios continúan, los tenemos que reponer, y gracias a Dios con la ayuda de muchos. No nos dejaron solos.